Me alabamos a todos El que conoce el piso de la gloria Que si estamos aquí es por su gracia 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 Entendé Que la gloria es para todos Que no hay otro como Él Que después se le senté Por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia No estaría yo aquí No sabría yo reír Y cantar por su gracia Por su gracia Por su gracia Y sólo para Él Y si hoy canto Es porque quiero decir Que en toda hora Gloria, gloria Para Dios No hay otro como Él Un Dios creador Mi nombre Y esto Gridón las aguas El cielo Y la tierra Con los montes Y también a mí Ho gloria Gloria, gloria, yo he estado en tu nombre, bendito seas tú, por tu amor, sin ti. Yo alabo, que te agradezco a tu nombre, y la gloria a mí. Solo a ti. Gloria, 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 yo he estado en tu nombre, y la gloria a mí, bendito seas tú, bendito seas tú, bendito seas tú, bendito seas tú. Bendito seas tú, bendito seas tú, bendito seas tú. Gloria, 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 gloria. Para Dios, no hay otro como Él, un Dios creador. Gloria, 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 yo he estado en tu nombre, y la gloria, gloria, yo he estado en tu nombre, bendito seas tú. Gloria, 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 gloria pero trae gloria y todo mi canto me hagan avanzar para mí para mí porque toda la gloria gloria para Dios no hay otro como él un Dios que evaló mi corazón salva el cielo y la tierra con los hombres y también a mí gloria gloria y el santo son tu nombre bendito sea tú con amor sin ti yo hago yo hago en grande solo tu nombre y la gloria no sirve solo a ti y la gloria Con la gloria, con la honra y con la balanza No hay otro nombre 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 Aleluya Vamos, levante su mano Gloria a Dios Gloria a Dios Todas las glorias para Dios